Actualmente, más importante es el vídeo de Man, que es tener la posibilidad de ver una película cuando se desea. Pues bueno, muchas gracias chicas. Ahora comprendemos un poco mejor la evolución de prensa street de televisión en España. Y sin más dilación, pues vamos a dar paso a la siguiente intervención, que bueno, como todos sabéis, en estos tiempos modernos se hablan de globalización. Y el siguiente grupo piensa que esa globalización es desigual. Este grupo hace hincapié en los puntos de globalización en África, en Asia, en Sudamérica y la globalización del primer mundo. Expone Daniel Glamluch.